Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre. Felices fiestas patrias son los sinceros deseos de Servicios y Negocios a Pico Lachimi EIRL de Julián Santillán Requelme. Además les ofrece también la venta del mejor pollo perla, gallina doble, gallo, gallina roja y la venta de huevos al por mayor y menor a Pico Lachimi. Les desea felices fiestas patrias a nombre de su digna familia. Ubíquelo en el interior del mercado de Casarande, puesto número 69. También en urbanización 8 de septiembre, sector Los Talleres, Servicios y Negocios a Pico Lachimi. Felices fiestas patrias. Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre. ¡Viva el Perú!